Cuando buscas, cuando entiendes, cuando al parecer converge Donde encuentras, donde entienden, donde ser Es el presente, lo sabes, presente, tú lo sabes Vivamos el presente, cada paso, cada huella, cada guerra Y cada estrella, cada rumbo, cada vela, cada regla Y tus fronteras, lo sabes, tú lo sabes Presente, vivamos el presente Si tienes frío, entiendo candela, si tienes pena, rimo poemas Si no hay colores, si zaras, banderas, si tienes sentido, yo siento los mandones Si dicen cómo, ejacitos de hambre Si dicen cuánto, igual que más que antes Si dicen dónde, si eres elegante Si dicen que sientes, les dices que lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Sus dudas, lo saben, su vida, lo saben Sus sueños, sus duelos, sus velos, lo saben, lo saben Tu miedo, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben Tus premios, lo saben, tus besos, lo saben Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios, lo saben, lo saben Los buenos y los malos, lo saben Se escucha atentamente a todo aquel que va a ignorarte Repasa con detalle la opinión del que no sabe Pregunta todo aquello que jamás podrán contarte Y presente, aquí estoy yo presente Cada día, cada charla y cada grito En las trincheras, cada uno, cada pena Cada risa y cada entrega Lo saben, y tú lo sabes Presente, aquí estoy yo presente Si tienes frío, entiendo candela Si tienes pena, rima o poema Si no hay colores, si zara o bandera Si tienes sentido, yo siento los mandones Si dices cómo, ejército del hambre Si dices cuánto, igual te va a quedarte Si dices dónde, si eres elegante Si dices que sientes, les dices que lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Sus dudas, lo saben, su vida, lo saben Sus sueños, sus duelos, sus velos, lo saben, lo saben Tus miedos, lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Tus premios, lo saben Tus besos, lo saben Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios Lo saben, lo saben Lo bueno y lo malo, lo saben Si dices que sientes, les dices que lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Sus dudas, lo saben, su vida, lo saben Sus sueños, sus duelos, sus velos, lo saben, lo saben Tus miedo, lo saben, lo saben, lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Tus premios, lo saben Tus besos, lo saben Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios, lo saben Lo saben, lo saben Lo bueno y lo malo, lo saben Tus premios, sus duelos, sus duelos, lo saben Tus premios, sus duelos, sus duelos, lo saben